muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy os traigo un vídeo que muchos me estabais pidiendo es ni más ni menos que el control y manejo de las oleadas de acuerdo gente este vídeo voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible de lo más aclaratoria posible son bastantes conceptos pero también es verdad que son muy importantes e imprescindibles si queréis llegar o queréis llevar vuestro nivel al máximo nivel posible y sobre todo si queréis jugar con todas las ventajas me explico el control y manejo de oleadas es un concepto supremamente importante es lo más importante podría decir especialmente sobre todo en las líneas solitarias donde más beneficios se saca obviamente cuando estamos jugando la línea de dragón cuando estamos dos personas ya un poco interviene el factor de la otra persona habilidades que explotan en fin ese tipo de cosas bien el manejo de solidades es supremamente importante porque podemos sacar ventaja de matchups podemos exponer al enemigo podemos jugar incluso no tenemos que jugar defensivo podemos hacerlo a nuestro favor de tal manera que reduce que reduzcamos los riesgos de que nos puedan ganar o puedan castigar de alguna manera podemos denegar mucho al enemigo podemos generar rotaciones a través de mapas gracias al manejo de oleadas para tomar objetivos neutrales como pueden ser dragones heraldos etcétera como digo este arte esta técnica es supremamente importante y es muy importante que la comprendáis bien para vosotros saber cómo tenéis que influenciar y cómo tenéis que jugar con vuestra oleada siempre acorde a la situación en la que nos encontráis en la partida bien cómo vamos a hacerlo para este vídeo me voy a utilizar o me voy a usar de base un vídeo de ex control para aquellos que no lo conozcan es un analista es un caster obviamente todo el crédito del vídeo va a ir para él os dejaré además ahí abajo en todas las aparte de que en su vídeo tiene ya todas sus redes sociales también os dejará abajo todos los enlaces al vídeo y demás obviamente de este tipo de vídeos hay muchísimos por las redes y lo único que yo quería utilizar unas imágenes para poder explicaros yo cómo funciona esto entonces cómo va a funcionar va a ser la siguiente manera yo utilizar su vídeo de base para tomar las esas imágenes de como como recurso como base para ello explicados en español y además daros todo el insight sobre todo de lo más competitivo posible para que podáis comprender qué tipo de ventajas podéis sacar a través de esto y sobre todo de en habla hispana poder explicaros todo lo que gira alrededor de estos conceptos obviamente esto se puede hacer en personalizadas ya bastante tiempo y ya no solamente por el tiempo es que tienes que encontrar el punto en el que se genera determinada oleada y con los bots a veces no en estos con los bots conforme están igual que es bastante difícil entonces bueno siempre hacerlo eso voy a utilizar su vídeo como base como digo todo todo el crédito de todo en este caso para su país para su vídeo y yo lo que voy a hacer de todo es explicaros todos los conceptos que los comprendáis bien lo más masticados posibles y que vais a utilizarlo antes de comenzar con todo este follón quiero haceros un pequeño una pequeña introducción y es que si vosotros vais al menú le dais a jugar y venís esta exclamación os aparece este menú en el que tiene mucha explicación por parte del juego de riot acerca del juego pues si le dais aquí a los minions vale que es abajo derecha vais a ver y lo que es otro me interesante es de comenzar con lo que es la en la molla del vídeo es que comprendáis es que todos los tipos de mínimo aquí tenéis los melee tenéis los caster tenéis los de asedio o las ballestas y aquí luego tenéis pues el súper súbdito que es cuando ya consigues tirar el inhibidor no la torre de inhibidora bien pero yo comprendéis es que los niños no son algo estático los minions son algo que evoluciona con el tiempo si os dais cuenta aquí bajáis un poquito abajo dice 12 minutos después de que comienza la partida los solitos obtienen 40 velocidad de movimiento adicional fuera de combate después de 12 minutos esta mejora aumenta 10 por minuto hasta alcanzar un máximo de 120 tras 20 minutos es decir comienza a partir de 12 minutos esa mejora velocidad momento hasta el minuto 20 y si veis un poquito más abajo tanto la vida como el daño mejora cada minuto es decir con cada minuto que avanza tiene más vida tiene más daño y a partir de 12 hasta el 20 sufren una mejora de velocidad de movimiento que hacen que vayan corriendo un poco más fuera de combate qué significa esto como podéis ver los minions escalan de acuerdo obviamente luego están las oleadas de los niños que eso es otro es otra historia que tienen su propio configuración vale dos me lee dos caster luego aparece el de la ballesta luego si no no luego en fin como digo tienen su propia configuración a la hora de esto entonces esto es muy importante para comprender que además de que tenga sea una ciencia exacta es decir el hecho de que yo os voy a enseñar cómo se manejan las oleadas tenéis que comprender que también tiene cierta parte en algunos momentos de aleatoriedad vale es decir no siempre es posible controlarlo todo van a ocurrir habilidades que explotan que dañan los minions que van a hacer que una way se estén entonces esto con lo que quiero comentaros con esto es que tenéis que adaptaros siempre wave a wave y tenéis que saber leer cómo queréis hacerlo es más y si queréis generar por ejemplo un slow push conceptos que vamos a ver dentro de poco tenéis que ir haciéndolo con previsión de otra manera siempre tenéis que pensar en el futuro vale pues si va a salir dragón un ejemplo se va a salir dragón en x tiempo yo lo que voy a hacer es coger y pusea rápido por ejemplo si estoy en la línea al lado o crear un slow push para luego lanzarlo de golpe a la torre con tres estoy en la island del barón y poder mover y poder moverme con más tiempo como digo al final todo depende así que gente vamos a ir ahora directamente vamos a utilizar el vídeo de scoundrel vamos a comenzar con la explicación y vamos a intentar daros todo el insight posible para que podáis comprender bien cómo es el manejo de oleadas y que espero de verdad que os guste mucho este vídeo bien vamos a meternos de lleno con todo lo que nos interesa que es la chicha lo por lo que habéis venido a ver este vídeo no bien como he dicho antes vamos a centrarnos vamos a utilizar como recurso como base el vídeo de scoundrel como digo hay un montón infinidad de vídeos que explican el control de oleadas y yo quiero traeros obviamente algo que pueda llegaros que va a ser lo más sencillo daros toda la información que pueda daros de tal manera que sea lo más digerible posible que podéis comprender y en este caso voy a tomar como referencia el vídeo de scoundrel sobre todo para poder tomar en este caso pues estas imágenes o estas o estas o estos recursos no como el momento momentos de vídeo que es verdad que al hacerlo con bots es algo bastante más complejo no refleja bien la realidad lo intentado no funciona demasiado bien y la verdad que queda bastante bastante cutre entonces en este caso como he dicho todo el crédito todo el fondo todo este vídeo todo este material todo es obra de scoundrel y yo lo que voy a hacer es obviamente traducir obviamente lo que estamos viendo en pantalla y sobre todo daros todo el conocimiento que pueda transmitiros a través de esto bien como he dicho antes todas las redes sociales de scoundrel las tendréis ahí abajo además de que las estáis viendo ahora mismo en pantalla pues la tendréis también el enlace del vídeo bien vamos a comenzar un poco por el primer concepto del manejo de líneas y es ni más ni menos que saber en qué punto se encuentra una wave reseteada es decir el reset de la wave o lo que conocemos como el punto en el que la wave está neutra es decir qué significa esto significa en el que el comportamiento de la wave si la dejamos a lo largo del tiempo él se decidiría para ir a un sitio o a otro de forma totalmente aleatoria me explico como he dicho antes hay cierto carácter de aleatoriedad en las webs si os dais cuenta aquí lo que está haciendo es que este es el punto en el que si os dais cuenta es la primera wave que llega en el juego de acuerdo es la primera que llega y es la primera que se estampa siempre se están en él se estampan en el medio de la línea de acuerdo entonces la dirección a la que se vaya si nadie la atacará vale si nadie la atacará nadie le hiciera ningún tipo de habilidad nadie pusiera no hiciera nada no sabríamos hacia qué dirección iría solamente dependería de si a lo mejor algún niño atacantes a otros un niño muere un poco antes que otro entonces se gira entonces al final como digo con el paso del tiempo tiene cierta carácter aleatoriedad pero bueno lo que vamos a aprender en este vídeo es a manejarlo de tal manera de influenciar las web también las que estén siempre sean favorables a nosotros y sepamos leer la jugada bien pues en este punto nos encontramos con que la web se encuentra en punto neutro es decir no está influenciada por nada no está influenciada por nadie y en este momento está pendiente de que se influencie o de que queramos jugar con ella y demás también hay deciros que a la hora de querer jugar con las web tenemos que comprender y saber cómo funcionan nuestros matchups es decir no es lo mismo imaginaros aquí hay un jazz con un nasus obviamente el nivel 1 de jacks es más fuerte que el de nasus y obviamente jacks va a jugar o puede por forma agresiva os pongo otro ejemplo vamos a poner un darius contra unas otros obviamente darius es mucho más abusivo con lo cual las o siempre tendrá que respetar y no podrá exponerse a un rango cercano como el de en este caso podría ser darius o puede ser el de jacks o otro tipo de champs cuando digo esto esto lo podemos aplicar para campeones de la milen o campeones de la drago ley en la drago ley no es un poquito más especial porque obviamente ya son dos personas y también comprenden los machos de los supos de acuerdo bien pues lo que estamos viendo aquí en este vídeo que bueno dejarlo que continúe obviamente lo tengo muteado este es el punto en el que la web se encuentra completamente neutra de acuerdo aquí cuando continúa obviamente va a hacer un movimiento en el que tiene que comprender una cosa y este concepto os lo voy a explicar porque es supremamente hiper de ahí como dije antes sobre todo en las líneas solitarias qué es lo que ocurre si nosotros atacamos en esta zona que está digamos vamos a dividir el mapa en dos partes esta sería la zona del nasus y de ser nuestra parte queda del jacks si nosotros atacamos a una persona dentro de su área lo que van a hacer automáticamente los minions es girarse y atacarnos a nosotros en este caso por un ejemplo que es el de jacks pero jacks es un ejemplo un poco válido porque es muy especial porque jacks se sube en el primer nivel se sube el contraataque que es el 3 y si lo activa evade todo el daño de la que ocurre tanto del enemigo como de los niños entonces no es el mejor de los ejemplos pero vamos a utilizar el ejemplo que yo os he comentado que es el de darius contra nasus pues en este caso si voy con darius y juego de forma agresiva lo que va a ocurrir es que todos los niños se me van a girar y van a hacer daño y voy a sufrir mucho daño por niños esto es súper importante que lo entendáis porque a la hora de tradear a la hora de buscar oye te voy a intentar buscar un tradeo te voy a ganar te voy a meter presión te quiero bajar la vida tener en cuenta siempre el estado de la wave es supremamente importante del estado de la wave otro concepto más que tienes que añadir tenéis que tradea siempre de forma más favorable posible porque si no vais a sufrir mucho y esto es especialmente importante en el early game en el early game cuando tenemos tanta vida cuando tenemos tantos stats cuando no tenemos tanta armadura los niños nos bajan mucho hay muchas veces nos hacen más daño los niños que el propio campeón enemigo entonces en este caso como digo pone como ejemplo este ejemplo que la verdad es muy demasiado específico demasiado especial porque él ya tiene estabilidad que consigue evadiendo es va a poder tradear al nasus sin recibir castigo de los niños gracias a su contraataque que es lo que y efectivamente pues está explicando de acuerdo entonces si dais cuenta veis como ejemplo que los niños están atacando se giran hacia él pero no consigue hacerle demasiado daño y este trade sale muy favorable y termina pues matando en este caso a nasus y ahora aquí vamos a el siguiente concepto bien ahora lo que ocurre es lo siguiente qué es lo que tenemos que hacer cuando conseguimos matar a alguien o hemos visto que alguien ha vaqueado porque se ha quedado un poco corto de vida imagino menos que ha venido nuestro jungla la ha gankeado se ha quedado corto de vida y se marcha qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo mejor siempre será usar la línea har pusear un fast push como lo queráis llamar vais a encontrar si buscáis en internet vais a encontrar los 150 millones de nombres para que a la gente le encanta invertarse nombres lo que quiero que en este vídeo quede claro son los conceptos bien pues lo ideal siempre es usar porque porque de esta manera como haciendo un hard push o un fast push como queráis es de negación de oro y de experiencia en este caso por ejemplo podemos dejar en el vídeo de scoundrel jacks ha matado a nasus y nasus ha muerto y ahora va a aparecer en base pues a lo que nos interesa es pusear lo más rápido posible de tal manera que jacks puede hacer back recuperar vida comprar invertir el oro acumulado y que el nasus esté perdiendo dinero y experiencia a través de esto si dais cuenta jacks está puseando quiere estampar la wife en la torre de tal manera que todo eso todo ese oro y toda esa experiencia lo está perdiendo aquí obviamente lo acaba de matar en el minuto 1 obviamente el tiempo de respawn es muy cortito pero si ha perdido dos minions pues son dos minions que ya ha perdido entonces eso parece que no pero ese minion aquí ese minion allá esta wife allí esta wife allá supone mucha diferencia de oro y en wild rift todavía mucho más creedme que la diferencia en el manejo de las oleadas es muy importante y en wild rift más de lo que la gente piensa tiene en este caso de descuenta nasus se encuentra en el top farmeando debajo de torre pues lo que le acaba de estampar el jacks y jacks ya está en base con ventaja de intensidades a su oro y una posición muy muy favorable dentro de la partida vale este concepto lo llaman esto como es otro nombre que tiene el que le ponen sobre todo en el habla inglesa le llaman tu soft soft de wave al final se encarga de esto lo vais a encontrar como soft como fast push como hard push es pusear la línea de tal manera que como digo lo estampéis en en la torre enemiga para denegar oro y experiencia si queréis que con el concepto soft pues soft bien ahora lo que va a explicar scoundrel es el siguiente paso como digo obviamente utiliza como como base una partida suya en la que pues por suerte pues se le ocurren todas las características no este vídeo lo saca de un propio stream suyo bien ahora nos encontramos en la siguiente situación imaginaros que como acaba de ocurrirle a scoundrel pues él ya va por delante en el match up él ya ha pegado ha matado a nasus nasus se cuenta por detrás y ahora está bastante en nuestra situación bastante comprometida porque no tiene flash nasus es un campeón bastante débil no puede hacer el 1 contra 1 contra jacks ahora mismo y tiene muchos problemas que será lo que queramos hacer pues lo que lo que queremos es aumentar su exposición y lo que queremos es aumentar su su peligro no a la hora de exponerse en la línea para poder sacar más ventaja entonces lo que va a hacer ahora es frisearle la línea que es frisear frisear hace referencia al término congelar la línea es decir pararla en un terminado punto de tal manera que si nasus quiere romper ese cong ese cong esa congelación o si quiere romper ese 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 freeze tiene que exponerse mucho y correr un riesgo muy grande de acuerdo si tienes cuenta lo que va a hacer scoundrel es manejar la línea influenciar la línea de tal manera que la tengamos siempre en un punto en el que sea muy favorable para nosotros y sobre todo muy negativo para el enemigo porque es negativo porque lo que va a hacer scoundrel es frisear la línea en este punto frisear es congelarla en este punto de tal manera que nunca llegue a nuestra torre porque ya sabéis que si llega a nuestra torre pues nuestra torre va a empezar a disparar y va a hacer un reset de la línea y ha tomado por saco ahí se nos rompe todo el concepto entonces tienes que cuanto cuando la cuando la consigas congelar en el punto más cercano a la torre sin pasarse y sin que le dé desde luego mucho mejor porque vas a obligar que el nasus esté expuesto en tres cuartas partes de línea es decir esté muy expuesto y podamos uno nosotros jugar de forma si queremos agresiva o buscando un traje muy potente contra él o bien exponerlo a que nuestro jungla venga y le gan que estamos poniendo al jazz perdón al nasus en una situación súper comprometida que le puede costar la vida entonces si os dais cuenta es aquí donde está explicando este concepto que os acabo de decir que es el de frisear tú lo que quieres es frisear la wifi a esta altura de tal manera que la torre no le golpee y que obligue a que en este caso pues el nasus esté totalmente expuesto sin summoners el jungla está cerca le puede gan que el jungla nosotros mismos nos vamos a encima de él y castigarle mucho más y de tal manera que le podamos castigar muchísimo de acuerdo bien en este caso vais a ver es y cómo conseguimos hacer en este caso esta congelación este slow push bien tengo comprender una cosa los niños como digo dependiendo en qué punto se encuentre va a generar un slow push que es otro concepto que veremos un poquito después hacia un sitio o hacia otro vale en este caso por la general fijaos aquí tenemos dos tenemos dos melees tenemos dos caster y una tanqueta y en este caso pues tenemos los castes nuestro si os dais cuenta en este caso esconder lo que va a hacer es reducir la cantidad de niños sobre todo aquí va a matar este caster sobre todo se suele matar los castes de tal manera que si os dais cuenta como tiene más niños la wave del nasus está haciendo mucha presión y si la dejáramos sin tocarla nada esta wave mataría la nuestra y se estamparía en torre y nos rompería por completo el freeze de acuerdo esa congelación cómo podemos igualarlo esto bueno pues reducimos un poquito la carga que tiene matamos un caster vamos a matar ahora estos melees de tal manera que fijaos se intenta igualar un poquito más la wave de tal manera que no es tanta tanta presión y en el caso de que ejercer un poquito lo que tú haces con tu campeón en este caso es de ajax es quedarte en el medio absorbes el daño de los niños hasta que llega tu wave entonces has dejado justo clavada la wave te metes en el seto te quitan te quita el agro de los niños y a los niños cogen el agro a tu wave de vuelta si os dais cuenta ahora aquí lo que va a hacer es las gitear tú obviamente nunca 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 que cuando estás intentando frisear empiezas a darle golpes a la wave sin parar porque eso lo que haces es romper el freeze entonces tu wave va a pusear tú lo que haces es solamente las gitear y cuando haya más niños del enemigo tú lo que haces es reducir esa cantidad de niños para que pueda equilibrarse de tal manera que lo que tú quieres es que nunca haya demasiados niños por un lado ni demasiados por el otro de acuerdo que siempre esté equilibrado fijaos en este caso aquí está comentando que bueno que había una acción un poco peligrosa en la que se despistó pero fijaros entonces aquí ahora mismo ves las hit pero sigue sin golpear la wave en este caso si te des cuenta la wave lleva estancada en este sitio un ratito y nasus no puede ni acercarse es ahora cuando viene para intentar pusear de la todas las formas posibles tú aquí cuando te están friseando en esta situación tú lo que quieres es pusearlo lo más fuerte posible tú lo que quieres es tirar habilidades que alguien la rompa o incluso que venga el propio el propio jungla a ayudarte para estampar la wave y que se resete de tal manera que llegue y se encuentre en un punto neutro medio que ya vimos que era la posición inicial en este caso de las waves en este caso nasus tira su e para hacer un daño en área e intentar que no se e intentar pusear y romper este friseo si te des cuenta jacks se pone aquí delante no ha conseguido romper la wave aquí vienen términos pero todavía está pendiente de llegar la otra wave si te des cuenta jacks sólo las hitea y de esta manera mantiene a la perfección este 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 friseo de acuerdo entonces es aquí ahora cuando nasus da unos pasitos hacia adelante dice vale tú te das un paso hacia adelante pues sabes cuando yo como tú estás en la situación más desesperada porque primero estás perdiendo un montón de experiencia estás por detrás del nivel yo tengo ultimate tú no pues ahora es cuando yo quiero buscar un trajeo agresivo venga pues al lío entonces es ahora cuando comienza a ser totalmente agresivo y es verdad que ahora se va a terminar escapando ese nasus y va a coger las fruticas de vida bien en este caso ya el freeze se ha roto porque en el momento que jacks ha atacado a nasus ha conseguido atraer el agro hacia hacia sí mismo hacia ya se ha totalmente roto bien en este caso ya nos encontramos con el siguiente concepto y es fruta bueno va a haberse roto este friseo en el que ya se ha descontrolado la wave y nos vamos a encontrar con un slow bien slow push es un concepto que se basa sobre todo en querer generar una oleada grande vale de tal manera que en un determinado punto va a ejercer una presión importante y alguien va a tener que ir a defenderlo porque si no es mucho experiencia perdido y nosotros vamos a poder generar una acción en otro lado del mapa o lo que queramos de acuerdo bien en este caso como hemos visto venimos de una venimos de una situación en la que tenemos un freeze se ha roto y ahora vemos cómo se están acumulando para nosotros saber cuándo se hace un slow push en una línea o en otra es sencillo me explico si dais cuenta hemos establecido una línea aquí en el medio en el que digamos que al punto medio no cuando las web se encuentran en el punto medio pues ahí es donde está la web neutra si por ejemplo la web se encontrará aquí se va a generar un slow push hacia la torre azul porque porque los niños del lado rojo van a llegar primero a esta zona de confrontación se van a acumular más van a hacer más daño van a matar la web van a seguir avanzando siendo más niños y así de acuerdo bien en este caso lo que nosotros queremos es generar una oleada grande como generamos una oleada grande lo que nosotros hacemos en este caso no tenemos ya estos niños que ya se des cuenta aquí tenemos una serie de niños bastante más grande que lo que hay del lado rojo lo único que queremos nosotros es dejar que la inmensa mayoría del daño se ha hecho por los niños y nosotros solo las que haremos de acuerdo daros cuenta aquí lo que hacemos es dejar que haga daño le damos el último golpe aguantamos llegamos el último golpe aquí en este caso pues jacks no ha llegado qué es lo que ganamos con esto nuestro que ganamos es tiempo y diréis tiempo para que ganamos tiempo para que llegue la siguiente web y se sigan acumulando y acumulando y acumulando de tal manera que podamos generar esa esa big wave no esa gran oleada o ese o ese punto grande no tienes cuenta aquí ya el número de niños es bastante bastante elevado mucho mayor que lo que le queda en este caso a la web de nasus lo que nosotros haremos será directamente continuar con generando este slow push entonces en este caso si estáis cuenta aquí le pega unos pocos tradeos los niños y hacen los niños y haciendo daño y aquí en este caso sí que es verdad que se le escapa un golpe pero bueno va a hacer otra vez de nuevo las kit y en este caso como nasus es un héroe que tienen ciertas habilidades como es en este caso sue de largo rango y demás pues intentar reducir todo el tiempo el agua y para que no se llegue a estampar bien y vosotros diréis y para qué sirve esto del slow push bien esto es lo que yo os quiero explicar porque es algo importante y sobre todo mucho obviamente a nivel competitivo y sobre todo un poco para que entendáis y daros contexto para qué sirve esto bien el slow push es muy sencillo si nosotros creamos una oleada tan grande para qué sirve bien si nosotros generamos esta oleada imaginaros podemos hacer varias cosas uno imaginaos que tenemos un macha favorable nuestro jungla está por la zona aguantamos la oleada generamos una oleada grande de acuerdo cogemos le damos ese last hit last hit y ganamos tiempo juntamos dos o tres waves y nos dirigimos hacia la torre donde se encuentra el enemigo intentando defenderla como por ejemplo imaginaos que en este caso es el nasus nosotros tenemos una wave ya generada grande nuestro jungla viene y va a venir el diveo con esa wave grande y junto con el jungla es una de las formas más fáciles de preparar un diveo debajo de torre teniendo una situación favorable porque si sale el diveo sale de forma efectiva que suele ser lo normal que para eso se hace en el momento que el enemigo muere la cantidad de oro y experiencia que pierde es absurda y la ventaja que vais a tener otros en línea es exponencial es decir de tal manera que se os va a quedar totalmente a vuestro favor la nieves a sacar posiblemente un k de ventaja o un k y medio es decir una barbaridad estamos hablando posiblemente de la mitad de un ítem completo es mucha diferencia y es lo que hace es un snowball en la línea eso por un lado bien ahora queremos centrarnos en un objetivo más competitivo o de otro de otra índole no vamos a hacerlo por un dive nosotros por ejemplo hay dos formas de poder rotar aún hacemos un fast push o un soft de way que lo que hemos visto ante un soft que lo que es es empujar rápidamente la wave y nos movemos y vamos al objetivo imaginaos que es un heraldo o un dragón vale ahora queremos hacer otra cosa no sé lo que sea pues vamos a preparar una wave vamos a un dragón pero vamos a preparar una voy a vamos a hacer es vamos a slow pusear vamos a hacer un enemigo no puede hacernos frente porque tenemos un macho favorable podemos a por el mismo ejemplo un darius contra un asus cogemos ganamos esa presión ganamos esa presión vamos a hacemos el enemigo no pueda farmear nosotros solamente las que digamos de tal manera que estamos preparando un slow puse vale pues en ese momento lo que hacemos es hagamos es lo buscamos el lo buscamos el lo buscamos el lópez y cuando llega un término momento de la línea en el que ya estamos cerca de la torre de mí aunque todavía no haya llegado cogemos lo pusiamos todo y nos vamos de acuerdo esto sí que verdad que no es lo mejor de las cosas no es la mejor porque luego la wave si no estás no se estampa en torre la puede hacer a la larga un freeze en su lado de la línea el enemigo pero a otros eso nos da igual porque en nuestro objetivo real es el objetivo neutral que queramos llegar ya sea un dragón o ya sea un heraldo o lo que sea y mientras que el enemigo se tiene que quedar a farmear pones al enemigo en una situación en la que tiene que elegir entre dos opciones o una de dos o deja todo ese grito de experiencia y va a intentar pelear con su equipo el posible objetivo neutral o bien se queda a farmear el oro y la experiencia y tú lo que haces es crear una superior numérica puedes estar cinco contra cuatro o cuatro de sus tres o lo que sea no como veis se trata de influenciar la web para votos saca siempre ventaja entonces obviamente aquí el concepto de friseo y de slowpus creo que ha quedado o espero que haya quedado más o menos algo claro son los conceptos que más se suelen utilizar en league of legends wild en general de acuerdo luego lo demás todos son variables de utilizar a tu favor para utilizarlo de forma más ofensiva defensiva pero es verdad que es lo más clave obviamente si hablamos de soft the way o fast pusear la wave es muy sencillo es sencillamente pusear la wave y ya está y moverte obviamente si tú puseas la web y las tampas debajo de torre y te mueves el si la siguiente web va a llegar a un punto intermedio se van a encontrar las dos webs en el punto medio de la línea total básico y sencillo de acuerdo cuando estamos hablando de freeze se trata de congelar la línea en un punto el que a nosotros es favorable de negamos al enemigo o el enemigo se tiene que exponer mucho o bien si lo pensamos de forma defensiva tenemos un macho que no es el mejor de los mejores la wave a él la ha manejado mal y se le ha quedado mal yo la friseo estoy debajo de mi torre sin estado sin estoy cerca de mi torre protegido y si tienen que gan que arme pues tiene que correr ellos más riesgos de acuerdo veis cómo se puede utilizar de forma ofensiva y defensiva ese es el punto de forma ofensiva para que él se exponga de forma defensiva para yo no exponerme ahora estamos con un con un slow push bien queremos generar pues lo que sea una oleada grande por ejemplo en este caso hacemos este slow push en este caso mucho jazz pues ya sea lo mejor puede rotar y poner visión en el dentro del campo enemigo podemos rotar como un objetivo neutral podemos lo que se ha dicho tienen muchos muchos objetivos en este caso bien en este caso realmente yo ya no se explicaría más conceptos aquí es con de las algunos conceptos más un poco más específicos de que si el próximo digital yo tampoco le daría mucha más historia yo sinceramente espero que este vídeo os ayude en un poquito a comprender cómo es el manejo de las de las oleadas explicados un poquito por mí aprendo me con el vídeo de scoundrel como digo todo crédito para él pero sí que quiero que aprendáis que esto es una técnica que tenéis que sobre todo lo más importante que os queréis es que tenéis que ir adaptándose todo el tiempo a vuestra situación en partida es lo más fundamental y lo más importante vale pensar que la partida cambia cada segundo prácticamente cambia cada oleada ahora lo mejor quieres pusear porque quieres ayudar a tu equipo ahora quieres congelar porque tienes mucha ventaja y quieres denegar al enemigo ahora quieres hacer un slow push super fuerte porque quieres tibiar o porque quieres hacer una rotación fuerte para un dragón lo que sea lo que tenéis que comprender que tenéis que adaptaros lo más importante en esto es siempre adaptaros adaptaros no va a haber ningún manual ningún libro que os diga tenéis que hacer esto 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 y esto no en qué situación analizar en qué situación nos encontráis y después aplicar lo que sea más favorable en cada situación de acuerdo bien espero que de verdad de esto os sirva que de verdad os ayude por favor todo cualquier tipo de duda me la dejáis ahí en él en él es la cajetilla de comentarios inventaré contestados de la forma más fácil o más o la que forma que más mejor se puede entender como digo esto es algo que lleva tiempo aprender vale es algo que es que es complejo y que cuesta acostumbrarse pero luego al principio hay que pensar mucho lo que es lo que tenéis que hacer pero luego vais a dar cuenta de que realmente os va a salir solo vais a decir vale pues aquí le estoy puseando nos ha quedado mientras debe hacer back pues bien recordar rápido resumen el puseo vale siempre que queráis hacer back si queréis rotar rápido cogeis puseis la uso veáis la web la estampa es en la torre y ya está si queréis frisear lo que tenéis ventaja y queréis sacar más ventaja todavía o por el contrario queréis jugar más defensivo y el enemigo no manejado bien la web obviamente lo que va a ocurrir es que si os frisean a vosotros la web a les os hacen un frisa vosotros os congelar a vosotros lo que tenéis que hacer es en vez de intentar exponeros mucho intentar que sea el jungla el que os ayude porque si lo hacéis si la ayuda del jungla va a ocurrir que a lo mejor esté el jungla esperando si el otro sea más listo tenga más tenga más ventaja en línea nosotros se ha perdido para vosotros y venga su jungla entonces si os tenéis que exponer intentar que sea vuestro que os ayude también para fixear o para corregir esa web en el tema del eslo pues como digo tiene muchas utilidades en las que la pues en las que la puedes generar de acuerdo como habéis visto explicado cómo se hace cada cosa para qué sirve cada cosa en una situación en otra y espero que con esto os sirva para comprender fácilmente el manejo de oleadas así que gente esto se ha gustado mucho ese vídeo vemos en el siguiente y hasta la próxima chau